Muestran los estudios en Cuba respecto a la problemática de la violencia contra las mujeres y la que se produce en el ámbito del hogar, que es un poco más amplia que la que se produce solo contra las mujeres porque hay otros grupos vulnerables en la familia, como las niñas, los niños y los adolescentes, como las personas de la tercera edad, como las personas en situaciones de discapacidad. Es decir, el espectro es mucho más amplio. Pero realmente, sí, efectivamente en Cuba hay muchas de esas formas de violencia que el documental muestra que en Cuba no tenemos. Y la magnitud, las cifras que en muchas partes del mundo son terroríficas, afortunadamente en nuestro contexto tampoco tienen esa magnitud. Pero eso no nos puede para nada hacer sentir menos preocupados, menos responsables por atender la problemática de la violencia. Porque en Cuba la violencia contra las mujeres, contra las niñas, los niños y los adolescentes es un problema social. Es decir, es un problema social que se manifiesta en todas sus gamas. Desde la violencia más sutil, más invisible, más simbólica, hasta la muerte. Y siempre nosotros decimos, aunque haya un solo caso, no podemos dejar de prestarle preocupación pública, preocupación social, desde no solo desde los que tenemos las responsabilidades de la academia de dar cuenta de esto, sino desde toda la sociedad. Es decir, desde la voluntad política del Estado, de las organizaciones, de todos los actores sociales que tienen esa responsabilidad. Y efectivamente, en el caso de Cuba, por ejemplo, hay datos que muestran este problema del que no podemos desentendernos y del que afortunadamente tenemos una plataforma, ¿verdad? Política, jurídica, que nos está, que está contribuyendo a modificar, a desnaturalizar y a atender y prevenir la problemática de la violencia adecuadamente. La encuesta de Nick, no voy a hablar de los múltiples estudios que se han realizado por investigadoras e investigadores a lo largo de todo el país durante muchos años y que muestran los resultados y visibilizan este problema. Si no, voy a poner algunos datos muy breves de la encuesta nacional de igualdad de género que se realizó en el año 2016, realizada por el Centro de Estudios de las Mujeres de la Federación, del Instituto de Estadística ONU Mujeres. Es decir, que fue una encuesta nacional con un gran valor porque por primera vez tenemos cifras macrosociales que nos dan muestra de la tendencia en esta materia. Y, por ejemplo, a nosotros nos llamaba mucho la atención que en la encuesta Nick hay apenas un 3,7% de mujeres que han sufrido víctimas de violencia y han buscado ayuda. Es decir, está tan naturalizada. Hay tantos mitos y estereotipos que funcionan alrededor del maltrato, como que la mujer es culpable del maltrato que recibe, entre otras muchas cosas que no es motivo de esta mesa, pero que muestran cómo realmente ese es un problema, que las mujeres todavía no hemos, de una manera adecuada, enfrentado con los apoyos que tenemos. Es decir, existen lugares a donde ir. Existen las instituciones, pero las mujeres no buscan ayuda. Sin embargo, hay un porciento de más del 20% que reconoce haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida. Y cuando uno piensa que hay mujeres que en más de un 20% reconocen haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida, tú tienes que pensar que ese es un subregistro. Porque como es uno de esos problemas que está invisibilizado, naturalizado, el que no se habla, y está demostrado que solamente el 10% aproximadamente de las cifras reales es las que se conocen, pues entonces podemos entender que es un problema. Y además, sí tenemos en cuenta que es de los problemas que no se dan a conocer, que no se ventilan porque están considerados dentro de la vida privada. Habría muchos más datos que hablar, pero lo que quiero decir es que llevamos muchos años con información, con estadísticas, que nos da cuenta de esa realidad. Por eso estás tan contenta con el código. Estoy feliz. Yo creo que el código de las familias, yo veo que muchos colegas hablan del código de los afectos, no, todo eso es verdad, pero yo creo que es el código de la justicia. Es el código de la justicia porque el código de las familias, no solo reconoce, define de una manera muy clara y muy precisa, qué cosa es la violencia que se produce al interior de la familia. La violencia que se ejerce por motivos de género, que se ejerce contra las personas en situación de discapacidad, la que se ejerce contra las niñas, los niños y los adolescentes, define muy clara esa situación jerárquica, asimétrica, que discrimina, que causa lesiones no solo físicas, sino que lesiona la dignidad, la integridad de las personas. Es muy claro el código al definirlo, pero además describe las formas en las que se manifiesta la violencia al interior de la familia. Y más importante que todo eso, o tan importante como todo eso, define la protección que el Estado, a través de sus instituciones jurídicas, está obligado a prestar a las personas que están en situación de violencia en la familia. Incluso, legitima que terceros hagan la denuncia cuando una mujer o un niño o una niña es víctima de violencia en la familia. Eso no existía. Que eso no existía. Pero además establece que se puede perder la guarda y custodia de los niños, niñas y adolescentes, precisamente cuando está mediado por una situación de violencia. Maltrato físico. Y otro elemento novedosísimo que tiene el código de la familia, que es que los casos, es decir, la violencia que se ejerce en el interior de la familia, su castigo, yo no soy jurista, por lo tanto, es imprescriptible. Porque conocemos de casos en los que hay una violación por un familiar, por quien sea, y pasan los años y prescribe el delito. En estos casos, es decir, el código de las familias establece la impres... Uuuhu, imprescriptibilidad del código de las familias. No prescribe, es que no termine el delito hasta que no se juzga. No expira, no expira, no se... Entonces yo creo que realmente es un código muy importante para las mujeres cubanas, para las familias cubanas, para las niñas, los niños y los adolescentes. Este código establece, con respecto al código anterior, una diferencia sustantiva. Yo hoy incluso le pedía a Mila, dime el número del artículo del antiguo código que establecía que era el artículo 86 del código vigente, ese de 75, que en su momento fue muy revolucionario, pero que ya la vida se ha encargado de desactualizarlo, ¿no? Y ese artículo decía, los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. Y realmente este código, que estamos ahora analizando en su versión 22, reconoce a los niños como sujetos, a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos.